Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar en este acto y permítame también que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente del Comité Autonómico de Madrid de UNICEF, que esta tarde nos acompañe aquí y que además quiero resaltar en este caso el excelente trabajo que se hace desde UNICEF España y desde UNICEF Madrid en cuanto a todo lo que se tiene que ver con políticas dirigidas a la infancia. Asimismo, quiero agradecer a todos los colectivos ciudadanos de Fuenlabrada el trabajo que vienen realizando y que se viene realizando en Fuenlabrada en temas tan importantes como tiene que ver la discapacidad. Mi reconocimiento personal como alcalde, que es el mismo del reconocimiento del equipo de gobierno que presido y, por supuesto, es el reconocimiento de esos 204.000 habitantes que en este momento configuran nuestra ciudad, la querida ciudad de Fuenlabrada. Sin ello sería muy difícil poder llevar a término muchas de las iniciativas que se puedan tener en cualquiera de los marcos de trabajo que tengan que ver con la discapacidad. Decía la concejala y decía bien, ha dibujado en cierta medida aquellas cosas que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada realizamos, dirá, el sector de la discapacidad y la discapacidad en nuestra ciudad. Y tengo que decir que es de lamentar que en este momento ante la situación de recortes que también estamos sufriendo los ayuntamientos en términos generales por parte de otras administraciones que tienen inclusive más competencias que el propio ayuntamiento en sí, como es el gobierno de España y como es la comunidad autónoma, en muchos, en la mayoría de esos proyectos que ha dibujado la concejala estamos solos. Quiero hacer un paréntesis que estamos solos en cuanto a lo que es la aportación no solamente económica dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, sino también que en este momento existe de cara al futuro un riesgo inmediato. Y ese riesgo inmediato seguramente muchas y muchos de ustedes habrán oído hablar de que en este momento se ha discutido en el Parlamento de España y que se ha discutido, y en este momento está en el Senado, la discusión sobre la ley denominada Reforma Local. Seguramente a muchos de ustedes esto, pues seguramente dirán, bueno, esto es una cosa de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del gobierno de España, que afecta a los ayuntamientos, no les quepa la menuda que no es así. Afecta en lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de España y en concreto también, por supuesto, de Fuenlabrada. Imagínense, imagínense que dentro de un año las competencias sobre los servicios sociales que realiza cualquier ayuntamientos que realiza cualquier ayuntamiento de España y en concreto también el ayuntamiento de Fuenlabrada no corresponden al ayuntamiento. Corresponden a las comunidades autónomas y en otros lugares de España a la diputación. ¿Qué significado tiene eso? Que cualquier ciudadano o ciudadana de Fuenlabrada que tenga un problema que normalmente va a sus concejales, a sus servicios sociales, tenga que ir a la puerta del sol, por ponerles un ejemplo, para resolver cualquier problema que tenga que ver con sus necesidades básicas que tenga en ese sentido los servicios sociales. Pues esto es lo que realmente en este momento está en juego. Y está en juego que los ayuntamientos se nos impida dentro de nuestras posibilidades dedicar recursos económicos que son de todas y de todos nosotros para ayudar a aquellas familias o aquellas personas que tienen problemas. Por lo tanto, cuando oigan hablar de la reforma local que pretende el gobierno de España no piense que es solamente un tema que tiene que ver con aquellos que estamos en la política. No. Ni mucho menos. Tiene que ver con la vida diaria. Imagínense que hay una persona mayor o una persona con discapacidad donde su ayuntamiento que conoce su problema le está ayudando en los temas que tienen que ver con lo que decía la concejala concejala de ayuda domicilio. Si esta ley sale del Parlamento y del Senado como está planteándose, ningún ayuntamiento de España vamos a poder realizar lo que es una acción de proximidad porque nosotros, los ayuntamientos, conocemos mejor que nadie a las personas que tienen dificultades en nuestra ciudad. Y no cabe la menor duda que las personas con discapacidad son los primeros que tienen que tener las ayudas de las administraciones. Les pongo otro ejemplo que va a significar esta ley y es en el ámbito de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Fuenlabrada está haciendo un gran esfuerzo ante los recortes económicos que hay en este momento, la habrán oído, de becas para material escolar y libros de texto poniendo en dificultades a muchas de nuestras familias de Fuenlabrada en este momento. Si esta ley sigue avanzando, el Ayuntamiento de Fuenlabrada no podría dar estas becas necesarias para nuestros niños y nuestras niñas porque nos quitarían cualquier competencia en el marco de la educación. Y esto, que seguramente pasa inadvertido en mucha parte de la sociedad española y de la sociedad madrileña, es lo que hoy quiero aprovechar porque en este momento, en todos los foros en los que estoy participando en esta ciudad y en otras ciudades que se me invitan, estoy reclamando que esta ley no es un tema de los ayuntamientos exclusivamente. Es un problema para los vecinos y las vecinas que ven en su ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, la administración más cercana ante sus problemas y la que más rápidamente puede dar servicio. Esto es lo que nos estamos jugando en este sentido. Por lo tanto, seguramente he podido salir algo del guión establecido en lo que es el planteamiento de esta semana de la discapacidad. Pero no tengo más remedio como alcalde que denunciar que en este momento estamos sufriendo una situación de grandes dificultades de cara al futuro y que quiero que la ciudadanía tome conciencia que cuando hable de esta reforma entienda que se le está afectando diariamente a su quehacer cotidiano. Termino. En este momento no es un momento bueno en general. Me preguntaba a un medio de comunicación en este sentido que es como abordamos lo que son los temas de nuestra acción. El tema de nuestro país consiguió hace unos años establecer una ley que era la denominada ley de independencia que recogía un sentir ciudadano y una necesidad ciudadana de abordar lo que son aquellas necesidades de muchas personas con discapacidad pero sobre todo también muchas familias y sobre todo mujeres que son cuando hay una persona en una casa con grandes dificultades de movilidad de cualquier tipo son las primeras que atienden. En este momento se hizo una ley para equipararnos al conjunto de los países de nuestro entorno que es la Unión Europea. Era lo que llamábamos el cuarto pilar del estado de bienestar. Y lo que no hay derecho es de que en este momento muchos ciudadanos, incluidos los de Fuenlabrada, estén esperando a algo que es suyo y algo que hemos podido construir entre todos y que está siendo recortado. Estas son las conciencias que tenemos que levantar y las conciencias que tenemos que gritar alto y fuerte de que en política, a pesar de la situación de crisis que pueda haber, siempre hay prioridades. Siempre hay prioridades que uno pueda cometer. Yo cuando voy por los barrios de Fuenlabrada digo a los vecinos, mire usted, un árbol o una acera se podrá plantar o se podrá hacer en algún momento. Pero un segundo que perdamos con aquellas personas que tienen más necesidad y sobre todo los niños, porque esta semana está dedicada también a la infancia, ese segundo nunca lo vamos a recuperar. Y desde luego, mientras yo sea alcalde de esta ciudad y el equipo de gobierno que presido, las políticas sociales son aquellas en las que va en nuestro ADN. Y van a ser y seguirán siendo en el futuro las que entre todos intentemos construir y trabajar por una ciudad con una amplia cohesión social. Sabemos que no está siendo fácil, sabemos que hay muchas familias de esta ciudad que lo están pasando mal. Pero también quiero que llamar y acceder a la solidaridad general, que sepan que en todo momento, dentro de lo que es nuestra estrategia y nuestra acción diaria, están siempre en nuestro corazón y van a ser siempre las primeras políticas de nuestro trabajo. Por mi parte, nada más, termino, como empezaba, agradeciendo a todos los colectivos ciudadanos mi reconocimiento por el trabajo que han hecho con la persona de discapacidad y que sepan que siempre me van a tener a su lado. Nada más y muchas gracias. Aplausos